Yo con Ángel me confronto, yo con Ángel me confronto Y tú pa' decirlo vale, don Ángel no me sea tonto Cásese con ella pronto, que le salen los rivales Y tú pa' decirlo vale, don Ángel me confronto Y le ponía la mano, llevará la mejor rosa De nuestro jardín murciano No somos parte a vivir No somos parte a vivir Pero nos vemos de parte Aunque el tío no sabía Aquí tienes cosas carnes Para una boda vivir Con razón o sin razón Con razón o sin razón La calidad es muy alta Para completar la reunión Que venga aquí el cucharón Y José Antonio hace falta Nos hagan tú, vamos Lo debo de aclarar Y lo debo de aclarar Pa' que todo se entretenga Aquí hoy quiero llamar No te enveria que no venga Que nosotros iremos allá ¡Vamos! Con una conciencia sana ¡Vamos! Con una conciencia sana Con una conciencia sana Gracias por la cena, jugadito y zarala Por cincuenta no se han dado, por cincuenta no se han dado Yo lo pienso reseñar, país estaba preparado Y parece un jubilado, que me hice sin trabajar Yo tengo la voz muy vieja, yo tengo la voz muy vieja A pesar de mi sentir, pero mi mente es pareja Para hacerme divertir, que he venido a la pobreza Un mirado pero útil, un mirado pero útil Y no me vacía vaya, voy a cantar por un minuto Por eso vine pa' acá, pa' cantar por un minuto Y escuchar o no discote, escuchar o no discote Y en mi sombra yo te digo, en mi cabeza me ocurre Y en mi sombra yo te digo, en mi cabeza me ocurre Y 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 en mi était lobo en mi cabeza me ocurre Mu Malezano No te vayas a encarar, porque te doy la respuesta, porque si tú aquí te vas, aquí se acaba la oferta, que eres un maestro pa' cantar. Te digo de corazón, te digo de corazón, te verás que no erradito, pues me dice el corazón, que cuando es inquieto, siempre hay un buen humor. Señores, no le hagan caso, señores, no le hagan caso, que nunca he sido el bufón, pues señores, para el caso, yo del cinto soy el león, y el emillo es el payaso, yo busco mi confusione, yo busco mi confusione, que con una gobra me falta, para dar mali a la fione, y un latino me falta, para lo vivo al león. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!